El objetivo que se persigue con esta actividad es acercar el mundo de la ciencia y la energía a los niños y las niñas y eso lo conseguimos a través de diferentes actividades que son muy dinámicas, en las que ellos y ellas pueden tocar, descubrir y aprender un poquito más sobre la energía. Cualquier actividad en la que ellos puedan participar y que puedan tocar pues les gusta mucho y bueno, si es una tablet pues eso ya les chifla, que les des un aparato así, una tablet, una videoconsola, una tele. Y aparte los experimentos se motivan mucho, se les ve porque ríen, preguntan, se divierten y bueno, solo hay que verlos para saber que disfrutan con ello. Los diferentes experimentos que tenemos hay varios que funcionan con diferentes fuentes de energía. Es una actividad muy dinámica que hacen cuatro actividades diferentes o cinco depende del tiempo. Entonces realmente yo creo que sí que eso ha pasado bien y que han aprendido. Es experimentando como los niños luego pueden llegar a conclusiones útiles. los otros padres que nos enseñen coldestantes. Pues eso que yo creo que es muy importante. Es muy difícil para qué y la vida. Y la vida de esta aplicación es un proceso. Y la vida de la educación.